Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a decorar este precioso cuadro compuesto por tablas de madera. Tan bonito y tan sencillo que lo puedes hacer tú misma utilizando madera reciclada. Lo primero que voy a hacer es quitarle esta cuerda que sirve de colgador para poder trabajar más cómodamente. Con una lija voy a quitar todas las pequeñas astillas e imperfecciones que pueda tener la madera. El siguiente paso será pintarlo con pintura a la tiza de color blanco. La pintura chalk o pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación, así que vamos a pintar directamente sobre la madera. También puedes pintar con pintura acrílica, pero te aconsejo aplicar primero una capa de imprimación o gesso. Para decorar voy a utilizar este precioso stencil y pintura acrílica de color marrón. Vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja. Y el secreto para que no se emborrone es aplicar muy poquita pintura. Con la misma pintura y la misma esponja vamos a dar un pequeño toque en los bordes para hacer el efecto desgastado. Para decorar este cuadro vamos a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. La tenéis a la venta en Dipinto Diblu. Como siempre os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. Este papel es muy finito, pero a la vez muy resistente. Como veis, lo puedo cortar muy fácilmente, igual que se cortan las servilletas. Humedeciendo y rompiendo el contorno por donde quiero cortarlo. Vamos a utilizar uno de los dos ramos de flores grandes. El papel soft o papel japonés es un papel de arroz muy finito. El cual podemos mover o reposicionar sin miedo a que se rompa, ya que es muy resistente. Colocamos la flor sobre la tabla y vamos a ir pegándola con pegamento para decoupage. Como veis, empiezo desde el centro hacia afuera. El pincel cargado de pegamento, pinceladas largas y un pincel, por supuesto, ancho y plano. Vamos a ir pegando desde arriba hacia abajo. Cuando son figuras tan grandes las que tenemos que pegar, tenemos que empezar de forma centrada y lateral. Ya que si no, se nos pueden formar burbujas debajo del papel. Al aplicar el pegamento por encima del papel, este lo atraviesa ya que es muy finito y de esta forma se queda pegado en la madera. Con un sello de caligrafía y tinta color sepia, vamos a marcar unas letras en la tabla. Esta tinta no reacciona al agua, con lo cual cuando apliquemos el barniz no se va a mover. Con pintura en spray y un poquito de agua, vamos a hacer unas salpicaduras. Si no tienes pintura en spray, puedes utilizar pintura acrílica marrón, bastante aguada y un pincel de cerdas duras. También con pintura en spray en color naranja, vamos a hacer salpicaduras de color naranja. Estas salpicaduras naranjas simulan manchas del tiempo, manchas antiguas. También con un pincel voy a dar pequeños toques y los voy a difuminar con el dedo. Y hacemos lo mismo con pintura acrílica negra, bastante aguada. Vamos a hacer algunas salpicaduras, muy pequeñitas. Y también algunos toques con el pincel y lo difuminamos con una toallita de bebé. Como toque final, aplicaremos una capa de barniz triple thick, que es un barniz super brillante. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!